Hola, soy tu presentador y coach Pedro Morlet, y este es One Kind Moment Latino, un podcast creado por el productor ejecutivo Bruce Wayne McClellan, donde compartimos 60 segundos de inspiración para ayudarte a crear un mundo más amable, más gentil y más rápidamente que la velocidad del desamor. Creemos que la amabilidad debe ser la idea más apreciada en el mundo de hoy, así que creamos un espectáculo que agrega una dulce gota de bondad al océano de tu vida todos los días. Ven, disfruta este momento. No aceptes críticas de alguien de quien no aceptarías consejos. Jim Quick. Sin límites. Mejora tu cerebro. Aprende cualquier cosa más rápido y desbloquea tu vida excepcional. Escuché que decía, las opiniones de otra persona sobre mí no son de mi inconvencia. Discernir a quienes escuchamos es un acto de compasión por nosotros mismos. Muchas noches de insomnio están plagadas del virus mental del pensamiento negativo de otra persona. Escuchamos sus palabras de vergüenza, culpa y difamación resonando en nuestras cabezas como si expresaran la verdad. Nuestros mejores mentores reflejan lo mejor de lo que somos y nos ayudan a superar los desafíos honrando lo mejor de nosotros, respetando nuestras diferencias y confiando en nuestras intenciones. Porque una palabra amable nos ayuda a realizar lo mejor de nosotros. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos la próxima vez para un poco más de conexión, una pequeña sonrisa interior y una gran porción de esperanza. Nos vemos pronto. ¡Gracias!